Paisanas y paisanos de Chicoxinco, hemos iniciado la fase 3 de la pandemia por COVID-19 en México. Sin duda alguna, situación que ha golpeado fuertemente a nuestro sistema social y principalmente al económico. Empleos perdidos, los servicios de salud se están viendo rebasados y la crisis no deja de crecer. Chicoxinco es uno de los 12 municipios con alto riesgo al contagio por COVID-19. Esto se debe a que tenemos un alto número de personas con insuficiencia renal, diabetes y algunas otras enfermedades crónicas, motivo por la cual recibí recomendaciones directas de la Secretaría de Gobierno para reforzar las medidas de aislamiento, apoyos y estrategias para proteger de la mejor manera a este sector prioritario. Esto no significa que seamos uno de los municipios con mayores contagios. Al contrario, las medidas han dado buenos resultados y lo que ahora buscamos es disminuir el riesgo para los grupos vulnerables. Por ello, les pido a las familias y a las personas con estos padecimientos, permanezcan en casa y lleven al pie de la letra sus tratamientos, así como mantener las medidas de sanidad en sus hogares. Reitero mi apoyo para poner a su disposición nuestro equipo de sanitización, el módulo médico del DIT, sin costo, para este sector y continuar con la entrega de dispensas, las cuales en su primera etapa ya hemos repartido más de mil paquetes. Para los pacientes que acuden a la clínica de diálisis y hemodiálisis a Tlaxcala y que se quedaron sin el servicio de traslado del IMSS, aumentaremos las rutas y seguiremos prestando el servicio gratuito con la unidad del DIT municipal para que su tratamiento no se vea afectado. Combatir la curva de contagio contra el COVID-19 en esta fase 3 es responsabilidad de todos. Por ello, en la medida de lo posible, quédate en casa. Recuerda que juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Gracias.